Todos los municipios de Puerto Rico son municipios especiales, ¿verdad? Pero Vieques tiene una población dentro de lo especial, aún más especial, ¿verdad? Porque hay unas necesidades significativas en las familias. Yo voy a la gente, la gente aquí necesita ayuda, necesita ser escuchada, necesita que los tomen en consideración, ¿verdad? Muchas personas tratan de no abrir la boca porque es que es lo mismo siempre, ¿verdad? La batalla con el transporte marítimo, esto es una guerra eterna. Nunca vamos a tener un servicio digno del pueblo. La educación tiene que ser la herramienta que abre puertas. Tenemos que mantener la educación de excelencia en todo momento. Necesitamos seguir causando inspiración en esta juventud que se está levantando. Necesitamos seguir inspirando a maestros porque nuestros maestros ahora mismo están preparados en otras áreas. Empezamos otra vez.